Apostar por la ecología, aprovechando una zona de alta riqueza natural. Ese es uno de los puntos que son fundamentales dentro del circuito 05 del Ministerio de Educación Pública aquí en el Valle del General. El supervisor de este circuito destacó ese aspecto. El circuito 5 es un circuito que comprende el sector de Rivas y General, tenemos dos distritos. Entonces, nosotros apostamos por la geografía que tiene ese circuito, mucho la parte de protección, lo que es la flora, la fauna, lo que es la parte forestal. Es un circuito geográficamente muy bonito, recordemos que ahí está una de las entradas del Chirripó. Dentro de las instituciones que siguen destacando en este circuito 05 es la de Chimirol de Rivas, carbono neutral a nivel nacional. Todo un ejemplo a seguir. Tenemos también la escuelita que a nivel nacional ha significado una gran dicha, creo, una gran noticia, no solo para el país, sino para Pérez Celedón, sector educación, sector... Cualquier sector que fuese. Y es que tenemos la escuela de Chimirol, que es la primera escuela a nivel nacional certificada como Escuela Carbono Neutral. Además de eso, tratamos, como es norma en toda la dirección regional, a apostar por darle los espacios correspondientes a la población estudiantil para que ellos tengan una formación integral en la parte deportiva, en la parte artística, en la parte recreativa. En cuanto a la infraestructura, el supervisor también puso una buena calificación dentro de este circuito. Mira, en infraestructura, el circuito 5 es uno de los circuitos que tiene mejor infraestructura. Basta hacer un recorrido por el circuito y la mayoría de los centros educativos tiene una infraestructura increíble. Tenemos varios centros educativos nuevos, te puedo mencionarle, entre los más viejos de construidos ahorita, reciente, estamos en Herradura, tenemos la escuela nueva de Santa Elena, la escuela nueva de la María Mora, que es la escuela de Pueblo Nuevo de Río. La escuela de La Hermosa es una de las últimas que estarán estrenando infraestructura y que es todo un orgullo. Y ahorita estamos haciendo, se está construyendo uno de los centros educativos que tiene una de las mayores inversiones a nivel de Cantón, porque corresponde a un fideicomiso, que es la escuela La Hermosa. Esa escuela está en este mes, ya se tiene que entregar las llaves, es una escuela que tiene inversión de 800 millones de colones. Es una gran dicha en infraestructura, el circuito 5, puedo decirle que está 95, 99% con buena infraestructura. En este circuito esperan seguir avanzando de la mano con la naturaleza y la educación.